¡Ay, pues! ¡Está saliendo! Powerchair 6, y por lo visto no se te da bien esto de los cafés. Pareces el morata de los cafés. Mira, se me está saliendo el agua por ahí, que no la he debido apretar bien. ¿Lo veis? La estoy liando parda para hacer un café. Más me valdría haber ido al bar. ¿Esto puede explotar? Powerchair 6, eso va a explotar. Lo paro ya, pues, ¿eh? No me asustéis. Joder. Joder, joder, joder. O sea, tiene que poner un bicho ahí, ¿en serio? ¿De verdad? Ahora aquí vamos a cocinar. A ver, a ver, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la quinoa esta? Mira, 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 mira. Esto sí que es comida sana, comida buena. Esto es otro nivel, chavales. DJScream36, deja de cascarte el jamón y cómete la quinoa. Joder, es que la quinoa... Cuesta pasarla, macho. El jamón entra solo. Después de llenar el estómago, nos dirigimos al centro de Teruel, en busca del mausoleo de los amantes. En teoría puedo entrar por aquí. Vamos a ir por aquí. A ver qué hay. La leyenda de los amantes de Teruel narra la historia de amor entre dos jóvenes turolenses en el siglo XIII. En pocos minutos llegamos a la plaza del Torico. Allí, una columna donde en lo más alto encontramos un toro de bronce macizo de 55 kilos. En su parte inferior cuenta con cuatro caños con forma de cabeza de toro. Indí que me llena. ¿Voy bien por aquí o no? Hacia el otro lado. Vale, ¿por aquí vamos bien? Mausoleo de los amantes de Teruel, ¿no? Esto tiene que ser. Vale, pues perfecto. Me estabas mandando al revés. Muy bien. Mausoleo de los amantes. Vale, por aquí. Vamos a ver si está abierto. Vamos a preguntar. Hola, buenas. Lo que es la visita al mausoleo es visita guiada. ¿Solo el mausoleo no existe esa visita? Sí, bueno, la de nueve euros. Mausoleo, la iglesia de San Pedro y Claustro o todo eso más la torre? Bueno, eso más la torre. Si subes a la torre y la visita completa es una visita guiada que dura una hora. ¿Para que diga de dónde vienes? De Zaragoza. ...y no logran unirse. Así representan su muerte porque así fue la vida de los amantes. Isabel se casó con otro engañada. Le dijeron que Diego había muerto y cuando regresó de la tierra, en la tarde, a pesar de todo, fue a verla en busca de un beso. Ella, no lográrselo y a él mismo, a sus pies, a quien muerto. Isabel moriría un día después, en el entierro de su amado, después de otro beso. En el centro tenemos la escena final de la historia de los amantes de Perú. Estoy muy segura que ustedes conocen esta historia, pero a nosotros nos gusta mucho contarla, sobre todo porque hay dos cositas muy importantes que tenemos que aclarar y que normalmente cuando se cuenta esta historia no se dicen. Lo primero es los nombres de los amantes. Los conocemos como Isabel y Diego, pero no se amaban realmente así. De hecho, hay muchas personas de entero que no lo saben. En el documento más antiguo que tenemos sobre los amantes, él aparece nombrado como Juan Martínez de Martilla. Y ella es segura, hija de Pedro Segura. Pero Tirso y Molina escribe sobre los amantes cuando le gusta y le pone Diego porque le apetece y ya está. Y con Isabel, pues como no hay nombre de pila, pues le pone Isabel y ya está. Así es como lo vamos a conocer a partir de Tirso y Molina. Isabel y Diego son de familias nobles y ricas. Los dos. De hecho, la familia de Diego es más rica que la de Isabel. Esta es otra de las cositas que hay que aclarar porque normalmente cuando se cuenta esta historia se dice directamente que Diego es el pobre. Pero no se dice por qué. Siendo que la familia de él es más rica. Pero vive en la Edad Media, en Aragón. Y como en otros territorios, solo hereda el hijo garón. Él es el segundo hijo garón. Se queda sin nada. Pero el padre de Isabel los ve enamorados y dice darles una oportunidad. Dice a Diego que da cinco años de plazo para que haga fortuna. La fortuna en aquel momento se hace en la guerra. Él parte a la guerra, Isabel queda en Teruel, pasan los cinco años y Diego no vuelve. Al no volver y todo el mundo creer que él había fallecido en alguna batalla, Isabel debe casarse con otra persona, con don Pedro de Azabra, hermanastro del señor de Algaracín. Isabel y don Pedro se casan, se celebran las bodas y llega Diego con su dinero, con sus títulos, para poder casarse con ella. Al llegar se entera de lo ocurrido su amada desposada y quiere verla por última vez. Conseguirla con ella le pide el beso de la despedida que ella le niega porque está casada. Entonces él muere de dolor, de pena, de cinco años en la guerra a los pies de Isabel. Al día siguiente, en el funeral de él, aparece Isabel, le da el beso que la había negado en vida y murió. Como ven, lo que tenemos representado Isabel, la ha dado el besico a Diego y ha fallecido. ¿Cómo representa esa escena final Juan de Ábalos? En los pies de ellos. Él tiene los pies tapados porque está muerto. Él tiene la sábana mortuoria que le cubre, sábana que Isabel le retira hasta la cintura para darle el último beso e Isabel acaba de fallecer ahora mismo. Las barretas de los amantes están naveadas pero no cruzan la mirada. Y así que lo más importante son las manos centrales. Unas manos que se cierpen una hacia la otra porque ellos que son están juntos pero no se tocan porque no lo lograron. Cuando nosotros les decimos que el amor de los amantes fue imposible, para mí eso es totalmente incierto. Porque ellos se amaron, pudieron amarse. De hecho, seguro que la eternidad se sigue amando. Y por eso se les llama amantes, porque se amaban, no por el concepto de amante que tenemos ahora, que todo es totalmente diferente. ¿Qué amor tuvieron nuestros amantes? El idídico, el platónico, porque fue un sueño. Un sueño por el que ellos luchan, pero que al final no se materializaba. Continuamos la visita hasta la iglesia de San Pedro. Es una iglesia importante porque es la única de estilo mudéjar, que no se ha quedado en la ciudad de Teruel, y porque es aquí donde se encuentran los cuerpos de los amantes. Tiene las características de las iglesias mudéjares. Tenemos una nave única, todas las capillas entre los contrapuertes, y el áxido, la callejera de la iglesia, con forma poligonal. Continuamos hasta el claustro, que igual que la iglesia es del siglo XIV, aunque fue remodelado a principios del siglo XX por problemas de humedad. Desde allí pasamos al jardín de los amantes, desde donde podemos observar la cúpula poligonal de la iglesia de San Pedro. Desde la iglesia subimos hasta la torre de San Pedro, también construida en el siglo XIII, y con una altura de 25 metros, es la más antigua de las torres mudéjares turolenses. Para finalizar el recorrido, desde el interior de la torre de San Pedro, se accede al ándito, un elemento arquitectónico que rodea a la iglesia por el exterior, desde el que se pueden apreciar los detalles del exterior de la torre, las vidrieras y el rosetón de la iglesia. Y con esto finalizaría nuestra visita al Mausoleo de las Amantes, una historia de amor siempre recordada en la ciudad de Teruel. Ahí tenemos el contrapeso en la alera, la corta... y la paloma.